Quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que me sienta feliz solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor por cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti